Gran Rodeo Internacional, el Junquillo Barberena Los jinetes campeones de Brasil, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Cuba y lo mejor de Guatemala Te subirán la adrenalina al máximo Porque la nueva era del rodeo, MTN Corporation, sigue invadiendo a toda Guatemala Con el mejor espectáculo de rodeo 23 de febrero desde las 19 horas Frente al Instituto de Educación Básica del Junquillo Barberena Y al finalizar el rodeo, baile con Banda Vega Banda Vega Te invita Rubelio Recinos, alcalde de Barberena y Araceli Terrecinos Diputada por Santa Rosa Patrocinan Ban Rural, Canal 99, Estudio Visión y MTN Corporation La nueva era del rodeo en Guatemala